Y ahora pasando a una anécdota reciente, yo estaba prácticamente en el local de Fuentes. Estaba en el local de Fuentes y todo, estaba pues llevando el día. Y es común que de repente en los locales pues lleguen a ofrecerte servicios, ¿no? Me ha llegado gente, ah pues yo soy electricista, mira te ofrezco mi servicio, yo soy plomero, te ofrezco mi servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muy inteligente y se me hace que es de mucho valor que te dejen esas tarjetitas. De que te puedan hacer trabajos fáciles, ¿no? Y que tú les vas a hablar y pues porque están ahí en el área, se están dando su tarjeta es porque trabajan cerca del área. Entonces yo la verdad guardo estas tarjetitas siempre el por si acaso los Diego a necesitar. Ahí tengo varios, ¿qué? De diseñadores gráficos, que electricista, que de permisos, de diferentes cosas, de extintores, de lo que tú quieras, ¿no? Y tengo las tarjetitas y siempre las guardo porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Oye, me urge algo el proveedor o la persona con la que hago el servicio, con la que compro el producto. Esto normalmente siempre es a tiempo, pero esa vez no pudo. Oye, yo necesito mi opción B para ver de que, uy, es que esto lo necesito urgente. Fulanito, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a hacer esto, esto, esto y lo otro? Va, pues va. Ahí te va. Pues ahí te va tu lana. A lo mejor son una única vez, pero me va a sacar del apuro. Y por eso ese tipo de tarjetas yo las guardo porque no sé en qué momento las pueda utilizar, ¿no? Entonces, así está la cosa. Pues es algo normal que vienen a ofrecer sus servicios. Y por ejemplo, lo que más me toca comúnmente es, por ejemplo, de extintores. Servicios de extintores. Entonces, este, vienen a ofrecérmelo, me dejan su tarjeta. Ah, por si se te ofrece, por si algún día te quedan mal, por si lo que tú quieras. O tratan a veces como que igualar el precio, pero yo muchos de estos servicios, pues estoy muy satisfecho por el trato y la calidad que me han dado. Entonces, no quiero arriesgarme a que por algo más barato me estén fallando en el servicio, ¿no? Entonces, el servicio de extintores, para explicarle un poquito, es cada, este, pues tú los compras los extintores con una agencia que vende extintores, ¿no? Pero cada año se tienen que llevar a mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo revisen, que no tengan fuga, que te, como se dice, que estén en buenas condiciones, básicamente. Que no se hayan golpeado, que traigan la presión suficiente. Entonces, se llevan tus extintores viejos al año y te traen otros nuevos, revisados y que funcionen. ¿Por qué? Porque es muy comúnmente que los extintores, de repente, pasa el conato de incendio. Y cuando pasa este conato de incendio, pues, ¿qué puede pasar? Este, que a lo mejor agarran el extintor y no funcionó como debía de ser. ¿Por qué? Porque no le dieron el mantenimiento al año, no revisaron si estaba golpeado, no revisaron si a lo mejor le pega mucho el sol, pues, puede afectar un poquito el tipo de presión. A lo mejor traía una mini fuga, mini fuga, que ni se escucha, ni hueles, no ves. Entonces, y al año, te va a quedar el, ¿cómo se dice? El extintor a media de, no es que se descargue el, ¿cómo se dice? El contenido químico o el contenido para extinguir el fuego, sino que la presión ya no va a ser suficiente y no va a salir disparado como lo vas a necesitar. Entonces, es eso, básicamente, un mantenimiento anual que ellos realizan y, pues, para que tengas tus extintores que en el peor momento puedan, este, puedan funcionar correctamente. Entonces, es muy común que van y te dan tu tarjeta, las tarjetas, y yo les digo, no, pues, ahorita yo estoy a gusto con ellos. Bueno, te dejo la tarjeta por si acaso. Bueno, aquí va ahora el detalle que se me hizo muy gracioso, muy curioso, más que nada. Este, pues, llegan, llegó un, un señor, igual, a ofrecer, este, su servicio. Y su servicio de, ¿cómo se dice? Este, pero es de estos de los que, todólogos, ¿no? De que servicios de todos, que ahorita ya hay muchas empresas que hacen todo, ¿no? Pues, este, que el permiso de bomberos, los extintores, el permiso de fumigación, de que vengan a fumigar tu local y tener tu permiso de fumigación. Sobre todo si son locales de alimentos, de esos que los piden mensualmente. Este, pero, como mi local no es totalmente de alimentos, es de, como se dice, pues, es de computadoras. Y lo que vendemos, pues, son prácticamente alimentos, ahora sí que refrigerados, o, ahora sí que cubiertos por una envoltura. Entonces, no, no manejamos alimentos como tal que se puedan echar a perder y que pueda causar, este, pues, alguna plaga, algún insecto o algo así. O no manejamos cartón, entonces, pues, no tenemos riesgo de ese tipo de insectitos que salen por el cartón, por la madera y todo ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, llegué a este señor y yo dije, ah, pues, otro más. Digo, pues, le voy a aceptar, siempre le acepto la tarjeta y los escucho, sobre todo para que me digan, oye, pues, vengo a ofrecerte mi servicio de, este, de fumigación, extintores, lo que tú quieras, los permisos que necesites y que no sé qué y que bla, bla, y que no sé qué. Y yo le digo, no, pues, ah, muchas gracias y que no sé qué. Me dio su tarjeta y yo la agarré y la veo y la empiezo a ver y digo, ah, pues, una tarjeta normal, se ve, pues, normal, X. Y yo, ah, ok, no, está bien y que no sé qué. Este, ya, y me dice, oh, ya veo que tienes extintores y que no sé qué y todo y se queda, oye, y quién, quién te hace, cómo se dice, quién te hace el trabajo de los extintores, pues, o sea, el anual, ¿no? Y ya le digo, y le digo, ah, este, los de, los de ACID se llaman, ACID, que la verdad lo recomiendo muchísimo, yo la verdad he hecho todos mis, cómo se dice, mis documentos, mis procesos con ellos y la verdad estoy encantado con ellos. Pero yo le digo, ACID, ya cuando me, cuando le dije ACID, él se queda, uy, no, 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 a ellos cómo los odio. Y yo así como que, cabrón, ya cuando un cliente te dice, uy, a ellos cómo los odio, pero no me dio razón, nada más dijo, uy, a ellos cómo los odio. Y yo así como que, ¿sangrones? Pues a mí me han tratado de maravilla. Y sí me, o sea, sí me molestó que hablara así como que, como que, ah, a ellos cómo los odio. Y luego como parte, como continuación de, de, de quererlos dejar el mal, me empieza a comentar, no, y justamente, justamente hablando de ellos, diciendo de ellos, hay varios clientes que ya se cambiaron con nosotros. Y yo así como que, ah, pues, ok, está bien, no, pues con ellos me han tratado súper bien y que no sé qué, y no tengo ningún problema con ellos, así le dije. Y se quedó así como que, como que pensando, como, como que, pues por lo que me había dicho él, iba a ser como que, como que, ay, ¿por qué? Y a ver, y dime, y cuéntame. Quedó así, y luego me dice, oye, y de fumigación, ¿quién te fumiga? Y yo le digo, no, pues, este, le digo, ah, ¿cómo se llama? Ari, grupo Ari, le digo, grupo Ari. Y le digo, de hecho, me acaban de venir a fumigar el día de ayer, un día antes, dos días antes, creo que habían ido a fumigar el local. Y le digo, ah, fíjate, de hecho, me acaban de venir a fumigar hace un día. Y dice, ¿en serio? ¿Y cuánto te cobran? Y le digo, no, pues como 680, 650 sale la, la fumigación. Y me dice, yo te mejoro el precio, ¿cada cuánto vienen a fumigarte? ¿Cada mes? Y le digo, no, yo por el tipo de local y por el tipo de negocio, me lo vienen a fumigar cada dos meses, cada tres meses. Entonces, ah, pues mira, si, si te cambias conmigo, yo te cobro 100 pesos al mes por fumigación, para que sean 300 cada, cada trimestre. Y yo, a la madre, así como que, o sea, el vato malbaratándose. Y ojo, y aquí es donde tenemos que tener cuidado con este tipo de gente, porque uno, está malbaratando su trabajo, o sí, a lo mejor necesita trabajo, ok, de acuerdo. Pero creo que no es la forma de aportar a un cliente potencial, a un cliente que se pueda cambiar simplemente por, este, reducir el precio. Sí, para mí es llamativo eso de que, de que vengan. Pero si yo me cambio con él, capaz si me cumple tres meses y después de ahí, ya se va. Me cumplió para, para, para cumplir esos mesesitos que a lo mejor tiene baja clientela, o quién sabe, o no sé. Y luego, aparte, la otra es que no sé si tiene la certificación adecuada. Porque, pues, Grupo Ari es uno, o sea, porque viene inspección y revisan que tengas permiso de fumigación, este, en un periodo de tres meses. Dependiendo de los negocios, pues, piden cada mes. Entonces, pues, ellos están certificados y ponen fecha, ponen firma y cualquier bronca, ah, pues, ellos me hicieron la fumigación, ¿no? Entonces, nunca he tenido ningún problema con ellos. Pero ahora, si me voy con esta persona, que a lo mejor a lo que estoy viendo y a lo que me está platicando, yo lo, yo, yo lo estaba sintiendo más como un tipo de, sí, negocio familiar. Porque al final me termina diciendo, no, es que este es un negocio, ¿cómo se dice? Más personal, más de familia y que no sé qué. Y, pues, ellos ya son grandes y nos, y nos quitan a todos los clientes. Sí, pero yo no puedo aceptar un negocio pequeño que tiene, que no tiene las certificaciones y, sobre todo, si estás malbaratando. Si estás malbaratando tu trabajo es porque no tienes las certificaciones adecuadas para cumplir a la ley. Y el problema ahí, que cuando vengan conmigo, los inspectores van a decir, ¡Ay, ¿quién es ese? ¿Jumigaciones Don Panchito? ¿Extintores Don Miguel? Pues, ni quién los conoce y ellos, ¿dónde tienen la certificación? Que por eso con estas otras empresas, Grupo ARI, ACID, ellos tienen certificación para instrucciones de uso de extintores, que es otro permiso que pide inspección. Por ahí ya se van a revalidar y se van a, se siguen mejorando y ya van a revalidar el de primeros auxilios. Entonces, tienen todos estos facilidades que sí, a lo mejor va a ser un poquito más caro, pero prefiero que me vaya, o sea, pagar esos 600 pesos a que de repente no me lo agarren y me metan una multa de 5 mil pesos. Prefiero pagar esos 800 pesos de servicio de extintores a que me metan una multa de 5 mil pesos porque no, porque tengo un servicio con unas empresas patito o empresas que no están certificadas adecuadamente, ¿no? Y ahora voy a lo chistoso, ya cuando le dije eso de que no, pues es que yo ya me fumigé, no, pues es que yo te lo dejo a 100 pesos por mes y que no sé qué, y yo me quedé así como que muy extrañado, hasta creo que sí se quedara desperprendido porque sí me quedé como que, dude, ni cuesta eso la fumigación, o sea... Y me quedé así como que, no, pues este, no, pues es que estoy bien con ellos y pues acabo de fumigar y me dicen, no, pues sí es que nos roban los clientes y que no sé qué, pero pues bueno, este, pues ni te dejo la tarjeta, ¿verdad? Y yo tenía la tarjeta, yo estaba así como que con la tarjeta y pues viéndolo y pues viendo la tarjeta y así, y me dice, pues ni te dejo la tarjeta, ¿no? Y yo me quedé así como que, como que, este, pues si quieres, yo le dije, pues si quieres, déjamela, ¿no? Pues si quieres, déjamela. Y me dijo, no, no, pues es que si no la vas a usar, mejor me la llevo y se la doy a alguien más. Y yo, cabrón, toma, les juro, nunca me había tocado, ver a alguien que te pidiera tu tarjeta de regreso. Para mi experiencia, según yo, las tarjetas de negocio, de empleo, de publicidad, lo que tú quieras, tú las pides a muchísimos. Sí, a lo mejor él no tiene los recursos para tener tarjetas desperdiciadas, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la oportunidad porque no sabes quién te puede hablar, como les digo yo. Yo no sé en qué momento me vaya a quedar mal, fulanita empresa, fulanito persona, y que me digan, ¿sabes qué? Es que tengo mucha chama, no puedo ir dentro de una semana. Oye, para salir del apuro, fulanito, pues vente a fumigar, fulanito, dame el servicio. Y ahí a lo mejor ya cuando lo contratas por primera vez, inclusive está esa opción de cambiarte. ¿Por qué? Porque si alguien te quedó mal, te puedes estar cambiando a lo mejor. Entonces yo dije, pues bueno, se llevó la tarjeta. Pues ahora sí que está perdiendo la oportunidad de que alguien le pueda hacer la llamada de regreso. Ahora imagínate, si la persona no nada más fue así conmigo, si fue así con las demás personas a las cuales les quería ofrecer su negocio, pues ¿cuándo va a crecer el señor? Pensando él que a los que le está dejando la tarjeta son los que les van a hablar, cuando a veces les pregunto a ustedes, no sé cuántas veces les ha pasado que llegan a veces a ofrecerles algo que no necesitan en ese momento, pero se quedan como que, ah caray, pues no lo necesito en ese momento. No, pero pues guardaron la tarjetita, ¿no? O guardaron el número de teléfono, o guardaron la página de internet, o guardaron el sitio, o guardaron la liga. Y de repente a las semanas, al mes, a los dos meses, tres meses, cuatro meses, ay, me acuerdo de este plomero, me acuerdo de este restaurante, me acuerdo de este lugar, me acuerdo de esta página de internet donde quería comprar estas cosas, ahora sí puede que no sé qué, pues la buscas y lo, ¿por qué? Porque lo tienes guardado, lo tienes a la mano, lo tienes guardado. Bueno, para mí es costumbre, desde mis papás a la gente he visto que por lo menos hay un lugar donde todos guardamos nuestras tarjetas que nos dan. No sabemos cuándo nos va a utilizar de que, ah, mira, fulanito, yo soy abogado, ah, mira, yo vendo seguros, ah, mira, fulanito, ta, ta, ta. ¿Las agarras? ¿Qué pasa por lo general? Sí, a veces las llegan a tirar, hay personas que las tiran, pero a veces, como les digo, yo tengo la costumbre, las guardo y las pongo en un lugar donde tengo todas las tarjetas por si se me ofrece en algún momento algún servicio, algún producto que me ofrecieron. Pero, pues, si el señor no está dando las tarjetas, pues, ¿cómo esperas que incremente tu negocio, su trabajo? Entonces, sí se me hizo algo, este, muy, muy, muy curioso, muy, este, me sacó de onda, la verdad, el que me haya quitado su tarjeta de negocio. No sé qué ustedes piensen en este al respecto. Ustedes, siento que si vas a imprimir tarjetas es para darlas. Independientemente si, ¿cómo se dice? Si las guardan, las tiran, lo que tú quieras. Al final de cuentas, también así son los flyers. ¿Cuántos flyers no se imprimen? ¿Cuántos, este, folletos no se imprimen para entregar a la gente de los restaurantes afuera de los locales, etcétera? Para lo que tú quieras. ¿Y cuántos de esos no terminan en la basura? Pero, si entregas 100, por lo menos a lo mejor, ya tienes 5 clientes nuevos, 10 clientes nuevos. Pero, si entregaste 10 a los que tú pensabas que iban a usarlo, pues de esos 10, pues no vas a, no, lo más seguro es que no agarres a ninguno. ¿Por qué? Porque a veces es mejor agarra en cantidades, pues, o sea, que entre más gente se entere, más le vas a atinar a una persona que puede ser un cliente potencial a adquirir tu servicio, tu producto. Pero bueno, ahí se las dejo. ¿Qué les parece la situación de esta persona que dio su tarjeta, la regresó? Entonces, no sé qué está haciendo con su negocio, su servicio y lo que está ofreciendo. ¡Gracias!